¿Qué es la belleza? La ciencia de la belleza, es decir, de belleza y cerebro. La alusión a Stendhal, luego veréis por qué es, porque voy a referirme sobre todo a un curioso síndrome que se llama síndrome de Stendhal. Y la referencia a la CAN está relacionada con las patologías de la identificación. Y como es un tema que sale muchas veces en las sesiones clínicas y de alguna manera yo veo que no queda claro. Yo he montado este seminario un poco para explicaros cosas que son muy complicadas, si las queréis ver en sus autores originales, pero que son muy fáciles de entender si nos las explican bien y con palabras comprensibles. Yo voy a intentar que comprendáis el esquema NL de la CAN, para que veáis, y lo voy a utilizar precisamente para explicar el síndrome de Stendhal. Bueno, con respecto al tema que nos ocupa, es decir, el tema de la belleza... La verdad es que todos tenemos una idea bastante intuitiva de qué es la belleza. Sin embargo, si pretendiéramos definirla, nos encontraríamos con una sorpresa. Y es que cada uno de nosotros tiene una idea distinta de lo que es la belleza. Ayer, por ejemplo, en la sesión clínica de ayer, salió el tema de la belleza. Y a mí me gustaría deciros que lo que salió ayer no es el tema de la belleza, es el atractivo físico, que es otra cosa. El atractivo físico no tiene nada que ver con la belleza. Lo digo yo porque... ¿Quién hizo la sesión clínica de ayer? Paqui. Paqui nos contó el caso de una chica que tenía un problema de exceso de belleza, de exceso atractivo, y en ese sentido, pues, la patología se incrustaba en ese tema. El tema de la belleza es muy complicado porque cada uno de nosotros tenemos una idea respecto a qué es eso. Y tiene mucho que ver con dos cosas que son difíciles de apresar y de medir, que son el buen gusto y la formación intelectual. Es decir, algo que se aprende, ¿no? Algo que se aprende con la enseñanza, con el buen gusto, con el refinamiento, con la elevación espiritual. Es decir, no es una cosa que nos venga de serie como humanos. Pero lo que sí que es verdad es que como humanos sí nos vienen de serie muchas cosas, ¿no? Y precisamente de eso quería hablar, ¿no? Yo no sé si vosotros sabéis lo que es el número phi, porque seguramente lo habréis estudiado cuando hacéis bachiller y ya no os acordaréis, ¿no? El número phi es un número irracional. Y un número irracional es eso que veis ahí, ¿no? Un número que tiene infinitos decimales y que no se puede representar en una gráfica de puntos, ¿no? Es lo que se llama un número inconmensurable. Como los granos de la arena de la playa. Esos son inconmensurables. Es decir, no se pueden medir. Sin embargo, existen y están ahí, ¿no? El número phi es un, ahí tenéis, ¿qué es el número phi? Pues es uno más la raíz cuadrada de cinco partido por dos. Lo curioso del número phi es que no hay ningún número fraccionario que dé el número phi. Es decir, no existe, por eso se llama irracional precisamente, porque no existe ningún número entero que lo represente. Ningún número irracional que lo represente. A este número, que se conoce sobre todo desde Leonardo da Vinci para acá, se le ha llamado de muchas maneras, se le ha llamado número áureo, se le ha llamado proporción sagrada, se le ha llamado proporción áurea. Es decir, es un número que tiene algo que ver con la belleza, ¿no? Por ejemplo, nuestro brazo, si dividimos la longitud de nuestro brazo por la longitud de nuestro antebrazo, pues nos dará algo muy parecido a eso. Es decir, nosotros tenemos una proporción y esa proporción en logos es lo que se entiende como belleza, ¿no? Esa proporción. Este señor, que lo habéis dado todos los psicólogos en clase de psicología y no os habéis enterado de qué es, este señor inventó una cosa muy moderna y muy al día, que está muy al día ahora, que es la ley de Fechner-Bever. Bueno, la ley de Fechner-Bever es lo que relaciona un estímulo cuantitativo con un estímulo cualitativo. Y eso también tiene mucho que ver con la belleza, ¿no? Y tiene que ver con lo que llamamos los qualia, ¿no? Los qualia es la forma en que los neurocientíficos llaman a la experiencia subjetiva de tipo cualitativo. Por ejemplo, un qualia es la dulzor del azúcar. Un qualia es la rojez del rojo. Es decir, nosotros percibimos qualias. No percibimos solamente colores, ¿eh? Sino que le damos como una forma subjetiva a lo que vemos. Bueno, pues como veréis aquí, la ley de Fechner-Bever, lo que nos interesa saber es que un evento cualquiera está relacionado por una constante que pertenece al evento y un logaritmo de el estímulo, cantidad de estímulo y cantidad del umbral de percepción para ese mismo estímulo. Es decir, esta es la ecuación que puede identificar cada qualia, ¿no? Es decir, que ya hemos visto que el número phi era un engendro matemático que nos podría servir para conceptualizar qué es la belleza y la ley de Fechner-Bever que también tiene interés a la hora de definir lo que nosotros entendemos como dulzor del azúcar, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un qualia distinto, ¿no? A mí, por ejemplo, la dulzor del azúcar no me gusta. A mí no me gusta el amargor de la cerveza. Pero seguramente aquí hay gente que le guste el dulzor del azúcar, ¿no? Eso es un qualia. Y eso es algo subjetivo. Eso es una cosa de cada cual, por así decir, ¿no? Cuando yo era joven y era músico, ahora iremos al tema de la música, un día le pregunté a un compañero mío, ¿Tú, esta música que estamos oyendo, te gusta lo mismo que a mí? Y dice, claro, es que esto es King Crimson. Y me gusta. Y digo, ¿hay alguna manera de que yo pueda saber por qué a ti? Si tú oyes lo mismo que yo, no hay manera de saberlo. El qualia de la música de King Crimson es diferente para él y para mí. Pero ahora sí que volvemos al tema de la formación y del buen gusto y de la instrucción. La gente que comparte una misma instrucción suelen tener los mismos gustos, al menos si tienen formación musical. Los que no tienen ni idea de música, pues les gusta Julio Iglesias, ¿no? Pero eso ya demuestra el mal gusto musical que uno tiene, ¿no? En fin, no tiene formación, en fin, no ha oído nada bueno, ¿no? No ha evolucionado espiritualmente, por así decir, ¿no? En cada cual ya. Vosotros, yo estoy seguro que si lo preguntara no lo sabría nadie, que es un logaritmo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que no tenéis ni idea? Y sois de ciencias, ¿no? No sé si ahora los psicólogos sois de ciencias o de letras o qué sois, ¿no? ¿Ciencias? ¿Sois? Hay médicos que no son de ciencias, lo cual es una cosa kafkiana, ¿no? Bueno, pues el logaritmo, para que lo entendáis, es la operación inversa a la potenciación. Es decir, es la operación inversa. Si la potenciación hace que un número cada vez sea más grande, el logaritmo tiene un efecto parsimonial. En el sentido de que el logaritmo de un número siempre es algo más pequeño que ese mismo número. Y eso es muy importante porque nuestro cerebro trabaja con algoritmos que son logaritmos. Se llama el algoritmo de Munkastro. Eso significa que sea donde sea, donde haya una corriente eléctrica dentro del cerebro, la comunicación entre las neuronas siempre es logarítmica. Es decir, como si el cerebro tratara de minimizar el impacto de la información que le llega de fuera. Ahora voy a contaros una historia de Fibonacci, que es muy bonita, muy interesante. Fibonacci era un matemático italiano que inventó cero. Entre otras cosas, lo copió en los árabes. Hizo algunas cosas más curiosas, como inventó lo que se conoce como la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es esta. Y como veis está formada de sumando los dos últimos. 8 es igual a 5 más 3, 13 es igual a 8 más 5, 21 es igual a 13 más 8, 34. Y así sucesivamente. La serie de Fibonacci es muy mágica, tiene muchos misterios. Porque nos permite saber, por ejemplo, cuántos conejos hay en una granja partiendo de una pareja. ¿Cuántos conejos habrán dentro de un año si partimos de una pareja de conejos y sabiendo que tardan dos meses en madurar sexualmente y que cada uno de ellos tiene dos hijos? Esto es un problema de bachiller. A mí me lo preguntaban mucho. Y entonces tú tomas a la serie de Fibonacci para saber cuántos conejos habrán después de tantos meses de contagio. Bueno, pues la curiosidad número uno de la serie de Fibonacci es que si dividimos cualquiera de estos números por el anterior, ¿qué creéis que nos saldrá? Muy bien, el número fi. Lo que sale es 1,6... ¿Vale? Cuanto más grande es el número, más se aproxima el número fi. Cuanto más bajo es el número, más se aleja del número fi, como una estadística. Pero es que la serie de Fibonacci sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para ver cómo crecen algunas plantas en la naturaleza. Aquí tenéis una flor de girasol. Si contáis las espirales que hay aquí, pues os daréis cuenta de que son los números de Fibonacci. Es decir, que la naturaleza parece que ha tomado como modelo esta serie de Fibonacci para crecer. Esto lo he puesto para que veáis que en cualquier serie que os podáis inventar, siempre y cuando el número posterior sea la suma de los dos anteriores, vais a tener el mismo resultado. Es decir, que la iteración... La iteración, volver sobre lo anterior, da siempre un resultado parecido. Y si dividimos 72 por 45, nos encontraremos con la sorpresa de que también estamos con el número fi. Es decir, que el número fi es una constante de la naturaleza y del arte para la proporción. ¿No? Para la proporción. Por ejemplo, aquí tenéis el cuadro de Leonardo, que los que saben de matemáticas y de pintura y de cosas de estas, pues han encontrado mucha relación entre el óvalo de la cara y la proporción del cuadro a través de este engendro, que es el número fi. Pero yo pongo, si os pongo también este cuadro, que es uno de los cuadros más bellos de la historia de la pintura, es para que veáis una cuestión. Y es que quién mira a quién. Es decir, nosotros estamos mirando un cuadro, pero parece como que el cuadro nos está mirando a nosotros. Parece que la Gioconda nos quiere llevar al interior del cuadro. Que es una cuestión sobre la que luego volveré cuando hable del síndrome de Stendhal. A ver, los músicos, los músicos. ¿A dónde están los músicos? Ahí hay uno. ¿Y el otro dónde está? Ahí. No sé si vosotros sabéis que en música cada tono tiene una frecuencia de anercios. Esto es la cuarta octava del piano. El Do, pues es esto. El Re. Fijaos que el crecimiento es logarítmico, como una espiral. Un crecimiento en parsimonia. Es decir, no hay demasiados saltos. Pero lo interesante de la música es que el número fi, es decir, el 1,6 bla 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 bla, solamente se puede dar entre los intervalos de sexta. Do, la, do, la. Esto es un intervalo de sexta. Y es el más aproximado al número fi. Pero esto significa que solo los intervalos de sexta son bellos. Do mi Este es un intervalo de tercera De tercera mayor Do mi Do mi sol Fa mi re do ¿Vale? Es decir, en música no hay Ese patrón De belleza que atribuimos A el número fi Sino que cualquier Intervalo es igualmente bello Según donde se meta De hecho, los intervalos De segunda mayor Do re Do re Segunda mayor Son igual de bellos y son 1,1 Y los intervalos de séptima mayor Do si Do si Esos intervalos de séptima mayor Son igualmente bellos Y por eso se llaman Disonantes Se llaman disonantes Porque Porque Están más cerca Del uno Y más cerca Del dos Es decir Están fuera del rango De lo que entendemos como belleza Que es el El número fi Esto es una cosa muy curiosa Porque Porque la música La ruptura En la tradición musical Se dio Con Stravinsky En los años Los primeros años De De siglo XX Que fue el que Empezó a trabajar Con acordes disonantes Y con Y con cambios de ritmo Y con cambios de Continuos De tonalidad Y la gente Pues No estaba acostumbrada A esos Patrones Y cuando se estrenó La conservación de la primavera Pues le echaron tomates En París Ahora Oímos a Stravinsky Aquí ya no nos parece No nos parece Digamos Nada Del otro mundo Porque La belleza Tiene que ver Con La época Hay una época En que El paradigma De la belleza Es La música Neoclásica De Beethoven Y todo aquello Y luego Se rompe Aparece un nuevo paradigma Y introduce Un nuevo concepto De belleza Y esos conceptos De belleza Son culturales Es decir Están Digamos En la En la En el entorno De cada época Pero lo interesante Es que la música Siempre discurre Entre ese rango Del 1,1 Y 1,9 1,1 1,9 Parece Que nuestro rango De percepción Acústica Está Alrededor de ese rango Fijaros que Bach Que inventó La polifonía La polifonía Quiere decir Que Una misma voz Se va repitiendo Como las neuronas En los potenciales De acción Es decir Primero hay una voz Luego esa voz Se calla El tema Es cogido por otra voz Esa voz se calla El tema Es por otra voz Y los demás Contrapuntean Es decir Bach lo que inventó Con la fuga Es precisamente eso Es decir La La polifonía Y La llevó Digamos A La sublimidad Nadie Nadie ha superado A Bach Que incluso Compuso Fugas Para nueve voces Una Yo os digo Que nosotros En el rango De nuestra Percepción acústica Podemos seguir A una fuga De cinco voces O seis Pero ya Más de seis Ya nos perderíamos Es decir Que el rango Parece estar ahí Del uno Al nueve Estas son las maneras En que los griegos Conceptualizaban Este asunto De la proporción Es decir Los griegos Hablaban de El logos El logos Es la Proporción De la palabra Justa y precisa Para designar algo Y el kairos Que es un momento O espacio oportuno Para que algo Significativo Suceda Nosotros En nuestro concepto Del tiempo Hemos suprimido El kairos Para nosotros El tiempo Es el reloj El cronos La cronología De las cosas Pero los griegos Hablaban precisamente De oportunidad Por eso Los griegos Tenían estas dos Palabrejas Para designar El logos Y el kairos El número Fibu Eso sí que lo conoceréis Todos El número pi Es Un engendro Matemático Que procede De la geometría Euclidea Y que Se halla Precisamente Dividiendo La longitud De una circunferencia Por su diámetro Eso sería El número pi Que siempre Es una constante Y que da lugar A 3,14 16 Un número Inconmensurable Es decir Que el número Afino Es la única Constante Canónica De la naturaleza Sino que hay Otras La constante De Planck Es otra Hay una serie De constantes Matemáticas Que parece Que se repiten Constantemente Esto quiere decir Volviendo a la pregunta Inicial Del Con la que yo Pretendía Haceros pensar En la belleza Que Que la belleza No es Un absoluto O si lo es Pero no es Un Algo Que Que no pueda Modificarse Con el tiempo Sino que Tiene que encajar Con nuestro Rango de percepción Y Después Con el ambiente O el medio ambiente Que nos circunda Ahora por ejemplo La música que oís vosotros Que es muy mala toda No se si os habréis fijado Los jóvenes Oís una música Horrorosa Que es todo un plagio De los años 70 Un plagio total Vosotros Oís a los Beatles Y ya no hace falta Que oígais más música Porque ahí está todo Es como la Biblia Yo lo sé Porque mi hija Oye unas músicas Que Pero si esto es una copia De De Fulanito Deja Deja Fulanito Hay una cosa Interesante Y es que Que investigó Sapolsky Precisamente Y es Sapolsky Es un señor De mi edad Que Que trabaja En muchas cosas Y que tiene muchos becarios Y un día Sapolsky Es un enamorado De James Taylor James Taylor Y Y lo dio a oír a sus becarios Y aquellos dió Que cosa mala Esto es muy malo Entonces Sapolsky Pretendió averiguar Por qué a él Le entusiasmaba James Taylor Y a sus becarios No Y entonces Dedicó Un par de becarios A investigar ese asunto Y entonces Bueno Las conclusiones Que llegó Sapolsky Es que La ventana Plástica Para Lo nuevo En la música Se cierra A los 32 años Es decir Que todo lo que no has aprendido Antes de los 32 años Cuando tengas 50 No te gustará ¿Eh? Excepto los que nos dedicamos A la música En plan profesional Que tenemos Digamos Abierto el aparato Del gusto ¿No? En ese sentido Por ejemplo Javier Velda Que lo tenéis ahí Pues Es músico De familia Y le viene Por los genes Y La música que hace Pues es la misma Que hacía su padre En mi época La misma Los Beatles Los Beatles Deep Purple Todo aquello ¿No? Que era muy divertido Bueno El asunto es que Como veis Cuando hablamos De belleza Tenemos que tener en cuenta El gusto La proporción Tenemos que tener en cuenta La educación La gente Ineducada No puede apreciar La belleza O De una forma Muy rara Y El medio ambiente Es decir Todo va cambiando Y los gustos También Se adecúan A A esta A este patrón Es decir Cada época Construyó Un modelo De belleza Bien distinto ¿No? Porque ayer Nos parecía bello Hoy nos parece vulgar Como ya demostró Sapolsky Con sus becarias Los patrones De belleza Cambian Bueno Lo cual nos lleva A una Reflexión Importante ¿No? Nuestro cerebro sabe Matemáticas ¿Qué creéis? Que sabe Siempre estamos haciendo cálculos Nosotros Cálculos Bayesianos De probabilidades Cálculos ¿Qué probabilidad hay De que a mí Me echen de aquí? ¿Qué probabilidad hay De que yo tenga esto? O de que apruebe el PIR O de lo que sea ¿Qué probabilidad hay? Lo tenemos aquí en el cerebro Pero nuestro cerebro No tiene ni puta idea De matemáticas Porque las matemáticas Son engendros Que se explican Desde la matemática Pero no desde la biología A pesar de que podemos construir Algoritmos matemáticos Para expresar Algunas funciones biológicas Es decir La evolución Resuelve un problema Y luego los matemáticos Se preguntan ¿Cómo lo ha hecho? Por ejemplo Las arañas Construyen telas de araña Y los matemáticos Dicen ¿Y cómo harán Las arañas Para construir Telas de araña? Entonces tiene que construir Un ordenador Que se dedique A investigar Esos procesos Y cuando lo tienen hecho Resulta Que el modelo Que le sale en el ordenador Es un desastre Porque las arañas Hacen mejor Las telas Que el ordenador Es decir Que La evolución Resuelve un problema Y luego nosotros Nos preguntamos ¿Cómo lo ha hecho? Y construimos Un modelo matemático ¿No? Y ahora Os voy a explicar Un dilema Un dilema Muy curioso De cómo los animales Se lo arreglan Para tomar decisiones Que son Bayesianas Que son probabilísticas Imaginaros que En el fondo En el mar Se come muy poco Se pasa mucha hambre En el mar Y Y los peces Están siempre buscando Toda la vida Se la pasan buscando Parejas Y alimento No hacen nada más A veces ni duermen Y Entonces hay Una serie De De bichos El pulpo El congrio Y el bogavante Que Se encuentran En el fondo marino Se encuentran Los tres allí ¿No? En la arena Se encuentran Los tres Y sabemos Que El congrio Come pulpo El pulpo Come bogavante Y el bogavante Come congrio De tal manera Que El congrio Dice Si yo me como El pulpo Entonces Estoy en manos De mi enemigo Que me come a mi Y lo mismo Piensa el pulpo Y lo mismo Piensa el bogavante Es decir Hagas lo que hagas No solamente Vas a Cargarte A un A una presa Sino que vas a quedar A merced De un depredador Que es un enemigo Común ¿No? Entonces Cuando se encuentran Estos seis bichos En la playa Y se miran No saben que hacer Es decir Porque El primero que mueva Pierde Entonces ¿Qué hacen? No hacen nada Se miran Cara de póker Se intimidan Y se piran ¿Por qué? ¿Y ellos cómo lo saben? Ellos cómo saben Que 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 eso es la decisión correcta ¿No? Esto aplicaroslo a vosotros mismos Porque es muy importante para la vida A veces lo mejor es no hacer nada A veces lo mejor es no hacer nada Cuando tengáis un dilema de estos ¿Qué hago? ¿Me pongo de parte de mengano? ¿O de parte de perengano? ¿No? ¿Qué hago? ¿Me voy? Tal O Voto a este o al otro Ese tipo de dilemas De la vida cotidiana A veces No siempre Pero a veces Sobre todo cuando juegan Más de dos Lo mejor es no hacer nada ¿Eh? Y lo interesante Es que Ellos no saben matemáticas Bueno La mejor opción es no hacer nada Eso ya lo he dicho Los animales no saben matemáticas Y si los animales no saben matemáticas Entonces la pregunta sería Entonces ¿Cómo saben lo que tienen que hacer? Pues porque la evolución Ya se ha cargado a todos aquellos Que se equivocaron Todos los que quedan Los supervivientes Son los que ya lo saben ¿Cómo lo saben? No sabemos cómo lo saben Pero lo saben ¿No? Porque la selección Ha seleccionado A estos que son Los que aprendieron ese tema El problema de los seres humanos A diferencia de los pulpos Y de los Bogavantes Es que Nosotros tenemos además Un conocimiento Que nos viene Que nos viene De De la cultura Y que no tiene nada que ver Con la supervivencia Ni con El fitness Es lo que tiene que ver Con otras cosas ¿No? Tiene que ver con la ideología Tiene que ver con las buenas costumbres Tiene que ver con la moralidad Acordaros de la sesión clínica de ayer Donde la chica aquella Era víctima de un Dilema moral Entre sus deseos De cargarse al chico Y de Y de ser buena chica Y este conocimiento cultural Pues Que se superpone al otro Muchas veces Nos hace equivocarnos Es decir No somos como el pulpo Y el Bogavante Sino que muchas veces Cuando estamos Enfrentados a un problema De este estilo Tomamos la peor decisión ¿No? La peor decisión Y Eso tiene que ver Con Porque nosotros Tenemos Una Poca tolerancia A la incertidumbre A diferencia De los pulpos Y los Bogavantes Hay una serie de reglas De supervivencia Que son Muy conocidas Por todo el mundo Que hace deporte O que ha hecho deporte O que se dedica Al deporte Y Que se pueden aplicar Al fútbol Y se pueden aplicar Cuando tienes Un enfrentamiento Agonístico Con otro ¿No? Hombre Si el otro es más grande Que tú Lo mejor es huir ¿No? Eso Todos los niños Lo sabemos Del patio Del colegio ¿No? Si el contrincante juega en casa Pues Huir ¿No? Porque en casa Está el público animando ¿No? Si hay riesgos Para la integridad física No enfrentar Siempre es mejor Huir O espantar Al otro Que meterse En una guerra Donde Donde pueda resultar herido Y una herida en la selva Como comprenderéis Es mortal Y luego hay otra estrategia Que es hacerse Hacerse el débil ¿No? Hacerse el débil Mostrar una conducta Infantil A fin de desactivar La agresividad Del contrincante ¿No? Estas son Cuatro estrategias De supervivencia Que cualquier persona Humana Tendría Tendría que saber ¿No? Para sobrevivir En el mundo laboral Sobre todo Bueno Esto ya lo he dicho En fin No hay cálculos Probabilísticos Sino El resultado De la evolución Natural ¿No? Que ha hecho Sobrevivir A las mejores Estrategias Entonces Si no hay En nuestro cerebro Ninguna estructura Que sea sensible A las matemáticas La pregunta es ¿Existe en nuestro cerebro Alguna estructura Que sea sensible A la belleza? Esta es la pregunta Que nos interesa conocer Ahora que vamos a meternos Con el síndrome de Stendhal ¿No? Fijaros que esto No tiene nada que ver Con la belleza Esto es el fitness Es decir El atractivo El atractivo Tiene que ver Con la simetría Las mujeres buscan En los hombres Rostros Rostros simétricos Porque los rostros simétricos Son Digamos Los que tienen Mejores genes ¿No? Los hombres No miramos tanto Los rostros Porque la testosterona Diseña ese tipo De cara cuadrada Y los estrógenos Diseñan otras cosas Nosotros somos muy sensibles A los estrógenos Nosotros somos muy sensibles A las curvas Para que lo sepáis Las curvas Curvas Así como las mujeres Son más sensibles A las caras cuadradas Y simétricas Que este tío No sé quién es ¿Quién es este tío? ¿Cómo se llama? A Brad Pitt Dicho de otra manera Que aparte de la simetría Y todo eso que os acabo de contar Aprendemos a considerar bello Lo que hemos aprendido A considerar como bello Dependiendo de La época Y de la instrucción De cada cual Ahora vamos a meternos En el síndrome de Stendhal Que es básicamente Un cuadro de arrebato Estético Ahora os contaré Cómo se produce esto Del síndrome de Stendhal Porque es un cuadro Muy curioso Que lo Que lo describió Una psiquiatra de Florencia Y ahora os contaré Alguna cosa De la psiquiatra Y de Florencia Caravaggio Era un psicópata Yo no sé si lo sabéis Habéis leído algo De Caravaggio Tú dices que sí No, no me lo creo Caravaggio era un psicópata Un psicópata De esos que se meten En duelos Y en peleas Tabernarias Y que matan gente Y que lo persigue la ley Y que se va de aquí para allá Bueno pues Aparte de ser un psicópata Era un genio Que este cuadro Está en Florencia Es el cuadro En la galería Ofici Y representa La medusa La medusa Era un Una Bueno Era un Un ser mitológico Que Tenía en lugar De cabello Serpientes Y La medusa Tenía un problema Y es que No se podía mirar A los ojos Porque petrificaba A los hombres Petrificaba A los hombres Fijaros que bonito En la Biblia También hay algún caso De esos Y en la Eneira Y en la Ilíada Es decir En la mirada Hay algo más De lo que se ve Porque el ojo El ojo El ojo No solamente es Algo que ve Si no es una ventana Al interior Es decir Es una lente Que funciona como una lente Y funciona como un espejo Lente Y espejo Fijaros Lente es para Poder Introyectar Lo que uno ve Y espejo En el sentido De que permite salir Lo que uno es ¿No? ¿Ves todos recuerdan Que los ojos Son el espejo del alma? ¿O no? Bueno La medusa Petrificaba a los hombres Por lo tanto Era Un Necesitábamos un héroe Para que la matara Y lo mató Teseo Que lo hizo Sin mirarle a los ojos Para evitar la petrificación ¿No? ¿Qué quiere decir petrificada? Petrificar con la mirada Petrificar con la mirada Es la seducción Es decir Una persona Seduce E incorpora Al otro Para Degrutirlo Es decir Para matarlo Esto es Lo que persigue La belleza Atroz De la mitología Lo que persigue Digamos La mujer fatal ¿No? La mujer fatal La octava más baja De De la De la mujer De afrodita ¿No? Pudiéramos decir Es decir Que Fijaros Porque en esto De la mirada Ya aparece Ya aparece Una dualidad ¿No? Una dualidad Aquello que Que es mirado Y el sujeto activo Aquel que mira ¿No? Nosotros todos Miramos Y Y Y Y somos mirados ¿No? Los paranoicos No lo saben eso Los paranoicos dicen ¿Por qué me has mirado? ¿Eh? ¿Por qué me has mirado? Como si él no mirara Como si él Fuera siempre Un sujeto pasivo ¿Por qué me has mirado? Y obvio No lo que te he mirado Sí, sí que me has mirado ¿Eh? Habéis Encontrado alguna vez Un paranoico así ¿No? Es decir El paranoico no sabe Que es sujeto activo Mi maestro Cuando le decían eso Solía decir ¿Y tú cómo sabes Que te he mirado? Porque si tú no miras No puedes saber Que yo te he mirado No, no Yo lo sé Lo sé Bueno La congelación No creáis que es una Historia mítica La congelación Es decir Hay En nuestro repertorio De conductas Atávicas No solamente está La huida O la lucha Sino también está El freezing La congelación Es una estrategia Es una estrategia Conocida Conocida en los humanos Como estupor ¿No? Nosotros le llamamos a eso Estupor Es una En el reino animal También Hay Cebras Que cuando Son perseguidas Por un depredador Y no pueden huir Lo que se hacen Es el muerto Se hacen al muerto O tienen un ataque Epiléptico Con lo cual El depredador Se queda confundido Y no sabe Qué hacer Porque Los depredadores Están diseñados Para atacar Presas vivas No presas muertas ¿No? Entonces Uno como que se queda Un poco Digamos desencantado De haber Perseguido A una gacela Que se hace el muerto ¿No? Y a veces Funciona Funciona como Estrategia de escape Y ahora vamos a hablar De un fenómeno Que es fundamental Para que entendáis Lo que es el síndrome De Stendhal Que es la captura icónica La captura icónica Es el mismo fenómeno De fascinación Entre el objeto Que es mirado Y sujeto Que mira ¿Eh? Es como un Un cuadro Hipnótico ¿Eh? Un trance Es decir Hay una persona Que mira Otra persona Que es mirada Y uno no puede Dejar de mirar ¿No? Uno no puede Dejar de mirar eso ¿No? Entonces Ese fenómeno Se llama captura Icónica Y el que mira Se siente a su vez Deslutido Por el mirado ¿No? Como si le atraparan ¿No? Como en el Yo no sé si habéis visto Alguna vez El cuadro de las meninas De Velázquez Que fue el que inventó Este fenómeno De que el espectador Está en el cuadro ¿No? Como que parece Que estás dentro ¿No? En el cuadro Bueno pues El síndrome Estendal Es un cuadro Curioso Que fue descrito Por Graciela Magherini Que es Una psiquiatra De Florencia Y que lo describió En pacientes Que llegaban a Florencia En visita cultural Y a los que sobrevenía Una especie de ataque Durante la contemplación De determinadas obras ¿No? Esto es lo que le pasaba A la gente Que va allí Lo interesante De eso Es que Eso solamente les pasa A los que van allí Pero no a los italianos Y menos a los florentinos ¿No? Es decir Una cosa Una cosa misteriosa ¿No? ¿Cómo es posible Que a los de aquí No nos coja Nos estuviéramos inmunizados Y a los de fuera Bueno este cuadro Fue descrito por Stendhal Que se llamaba Henri Baile Que es un escritor francés Y que inauguró El romanticismo En Francia Y que habréis leído Todos Rojo y negro Si no lo habéis leído Pues deberíais hacerlo Antes de Que acabéis el mil Porque Rojo y negro Es una obra maestra ¿No? Rojo y negro Hace referencia A que en aquella época O era soldado O era oscura Me refiero A los A los pobres ¿No? O era soldado O era oscura No podías Ser otra cosa Entonces Rojo y negro Va de Va de La historia De una persona Y esta fue la novela Por la que se conoce A Stendhal Pero También es conocido Por otras cosas Y es por Que describió En sí mismo El síndrome de Stendhal Saliendo de Santa Croce Me latía el corazón La vida estaba Agotada en mí Andaba como con miedo A caerme Es decir Describe un cuadro Que lo podéis ver aquí Que es un cuadro Pues de taquicardias Mareos Sensación de falta de aire Fenómenos disociativos Como sensación de levitar Y más raramente Se han descrito Impulsos destructivos Dirigidos a las obras contempladas Miedo a perder el control Y a veces Desorganizaciones psicóticas Y alucinaciones Es decir Que hay gente Que en Florencia Pues se pierde en un jardín No recuerda nada Amnesia psicógena En fin Un cuadro Disociativo De ansiedad O como lo queramos llamar Esto fue lo que describió La doctora Magherini Y además Esto no tiene nada que ver Con los Arrobamientos De los místicos En el sentido De que es una experiencia Desagradable No es una experiencia Digamos De éxtasis Ni una experiencia Para repetir Sino que es una experiencia Que acaba en urgencias No es una Una cosa agradable Ni simpática Ni que proporcionen Ningún tipo de conocimiento Sino que más bien Se trata De algo Desagradable Que termina Las más de las veces En urgencias Y a veces Con ingresos psiquiátricos Porque la doctora Magherini En su libro Pues describe Una serie De personas Que acabaron psicóticos Y ella Describió este cuadro Precisamente En personas Que una mayoría De mujeres Viajando solas Que desconocen El idioma Que no son Especialistas En arte Pero que saben Que se encuentran Frente a obras Maestras De la conciencia Humana Estas personas Afectadas Tienen noticias Tienen noticias De estas obras De una manera U otra Y el cuadro Que le digo No afecta A los italianos Esto ya nos va Dando Alguna pista De por donde va Esta patología ¿No? ¿Por donde va? ¿Por donde va? Aprender ¿No? No Que este Este cuadro Que ya nos está Dando una pista De por donde van Mujeres viajando Solas ¿Eh? De por donde va La patología La supuesta Patología ¿No? Porque tampoco Tampoco ha dicho Nadie que sea una patología De hecho no está Reconocida La síndrome de Stendhal En ningún sitio Simplemente es Una observación clínica Bueno, esto va por la histeria ¿No? Esto va por la histeria Va por Por lo que estábamos hablando De mirar Ser mirado Quien captura Quien no se captura Quien todo eso Quien mira quien Yo Diría que esta mirada Es una mirada Muy capturadora Que parece como Dan ganas como De zambullirse ¿No? En el cuadro ¿No? Este es el mérito Que El mérito de De Leonardo ¿No? Fijaros Porque esto ya es una Teorización De un psicoanalista Que ha estudiado Este fenómeno De la captura icónica Un cuadro como este Es a la vez Objeto Es mirado Y sujeto Depredador Y presa Parece que nos observa Y parece querer Capturarnos Hacia el interior Y nos divide Entre sujetos Y objetos Nos seduce A la vez Que somos incapaces De apartar La mirada De él ¿No? Esto es una descripción De lo que es la captura icónica ¿No? La captura de la imagen ¿Vale? Aquí tenéis otro cuadro de Caravaggio Donde podemos Reflexionar sobre esto De la De la captura icónica En este caso no nos mira Se mira a sí mismo Narciso Este es el otro cuadro De Bruegel Que también Ha sido citado Por la doctora Magherini Porque aquí hay Unos pies Que parecen Emerger del agua Que es La caída de Ícaro Que parece Arrastrar al espectador Todos estos cuadros Todos estos cuadros Están en Florencia Y todos estos cuadros Han sido citados Por la doctora Magherini Como precipitantes De este cuadro ¿No? Aunque el que se lleva A la palma Es este ¿No? Que es el El nacimiento de Venus De Botticelli Que también parece Que las proporciones Están muy relacionadas Con el número Phi Y que Y que también Su contemplación Parece que ha inducido Este tipo de cuadros En mucha gente ¿Vosotros habéis ido A Florencia? ¿Alguien no ha ido A Florencia? Tú tienes que ir Aprovecha En Florencia Hay verdaderas Joyas De las que no salen En las enciclopedias Ni en los libros Hay sitios Y rincones Realmente extraordinarios Tú estuviste hace poco ¿No? En el sitio ese Que te recomendé Es una capilla Donde Dante Alighieri Conoció a Beatriz Una capillita Que es más pequeña Que este cuarto En un callejóncito ¿No? ¿Por qué os saco Esto del giro Fusiforme? El giro Fusiforme Es una estructura Enclavada Entre el lóbulo temporal Y el lóbulo occipital Y que tiene que ver Con la identificación De rostros Pues está aceptado Que el giro Fusiforme Está relacionado Con nuestra capacidad De reconocer rostros Y relacionado Con otras cosas Que sabemos Por la psicopatología Más concretamente El síndrome de Capgras La nosognosia El delirio del doble El síndrome de Charles Bonet Y otros más exóticos ¿No? Y además incluye La sinestesia Que no es patológica Pero la sinestesia Es un fenómeno Bastante curioso Y es que podemos Los canales sensoriales Se mezclan Es ahí precisamente El giro fusiforme Donde Por defecto O por exceso Pueden haber Cableados Deficientes O cableados En exceso Pues La sinestesia Parece ser Que es Una habilidad Que Del giro fusiforme Que Interpreta Estímulos De un canal Como si fueran De otro Por ejemplo Puede ponerle color A las notas Pero no solamente eso Puede hacer más cosas El giro fusiforme Tiene mucho que ver Con la sinestesia Y la sinestesia Tiene mucho que ver Con el síndrome De Stendhal Esto ya lo he dicho antes Es decir El síndrome de Stendhal No sería Una sinestesia Sensorial Sino Una sinestesia En la disposición De huir O atrapar la presa Es decir Una sinestesia Donde hay una confusión Como le sucedía A los calamares Y a los congrios Que no saben Que hacer No saben Si huir O quedarse Un poco Esto Es lo que Es un sentido De sinestesia Bien distinto Hay gente Hay gente que tiene Una sinestesia Muy curiosa Y es que Cuando le pegan A otro Lo siente A él Es una sinestesia Tacto espejo Se llama Tacto espejo De si yo veo Que tú le estás pegando A alguien Pues lo siento Como si me pegaras a mí No en el sentido metafórico Sino en el sentido real Yo noto Los bofetones Esto se llama Sinestesia Tacto espejo Que es rara Porque la más frecuente Es la sinestesia De color Y de nota Hay un proverbio Sufí Que dice Que el espectador No está en el cuadro Es decir Que el que mira Está fuera Pero si Miráis este cuadro Pues podéis ver Que a veces Esto no es verdad Porque Este está mirando A esta Que a su vez Está mirando a él Pero Somos nosotros Los que estamos mirándole A los dos Es decir Hay como aquí Una trilogía Y este En las esculturas De Moeg Pues podéis ver Que No se sabe muy bien Quien es El real Si este hombre O las abuelitas Estas ¿Verdad? Parece como Parece como Que las abuelitas Tienen más Verosimilitud Que el tío ese Es decir Es decir El síndrome de Stendhal Sea o no sea Un cuadro Psicopatológico Lo que es Cierto Es que representa Una patología De la identificación Y ahora voy a hablaros Para acabar Pues de la identificación A ver si consigo Que entendáis Ese concepto Que es un poco Extraño Y lo Utilizamos mucho Pero a mi me da la impresión De que no acaba De penetrar En vuestro En vuestro sistema De reconocimiento Bueno La identificación Como sabéis Fue un mecanismo De defensa Que describió Freud Freud fue el primero Que habló de identificación Y además Lo hizo A través De identificarlo Como un mecanismo De defensa Es decir Un mecanismo De defensa ¿Qué es? Un mecanismo De defensa Es una tecnología Que nuestra mente Pone en marcha Para eludir La ansiedad Para eludir El peligro Para eludir La ansiedad Para eludir El sentimiento De culpa Para eludir El sentimiento De deuda Para abrir Todo aquello Que es desagradable Y además Es un mecanismo Inconsciente Es decir No es una cosa Que la podamos Hacer Adrede Sino que es una cosa Que nos vino De serie A través De nuestro inconsciente Es decir La identificación Es una manera De ir más allá En la relación De objeto ¿Esto qué quiere decir? A ver si lo puedo explicar Yo tengo cosas De mi padre Y tengo cosas De mi madre Y tengo cosas De mi amigo Vicente Y tengo cosas De mi amigo Carlos Y tengo Cosas De aquella gente Que le he ido Copiando cosas Mimetizando cosas Es decir No me quedo Con el objeto Entero Como hacía Medusa Me quedo Con rasgos Me quedo Con trozos Eso es Normal Y lo hacemos Todos Es decir Todos somos Plagios De otros Nos gustan Las mismas cosas Tenemos El mismo tono De voz Nos enfadamos Por los mismos Rollos Que nuestro papá Que nuestra mamá Que nuestros amigos Aquellos que tuvieron Influencia En nuestra infancia O adolescencia Es decir Nos gustan Incluso Los mismos grupos Que al padre De Belda Es decir Hay como Un mecanismo De De Aprovisionamiento De comerse De 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 A eso A eso Se le llama Identificación Y eso es normal Lo que no es normal Es identificarse A lo bruto O creer que uno es Dios O creer que yo soy El síndrome S de Cotard ¿Cómo se llama? El síndrome del doble El síndrome Mira Capgras Es decir Eso no es normal Es decir Que hay Hay Como un grado Como una medida En la cual Nuestra identidad Se va conformando A través de ese Juego de espejos Que llamamos Identificación Es decir Y además Nos apropiamos De aquello Que nos gusta ¿No? Nos apropiamos De aquello Que nos resulta agradable Yo me identifico Con mi padre Porque le veía Muy grande Cuando era pequeño Y yo quería Ser igual de grande Y un día Le vi el pene Y dije Joder Yo quiero como ese Es decir Eso Esa admiración Que tenemos Por nuestros padres Cuando somos pequeños Eso Está propiciado Porque nos resulta agradable Es decir Porque lo queremos Robar Lo queremos Poseer Por valioso ¿No? Y además Podemos hacerlo No solamente Con lo que nos gusta Sino con lo que Con lo que nos da miedo Con lo que nos perturba Eso se llama Identificación Con el agresor Porque si un niño Vive En un entorno Donde su padre Es un bruto Pues al final Se hace igual de bruto Que él ¿Por qué? Porque se identifica Con él Por miedo ¿Vale? Es decir Que nos podemos identificar Por algo Porque es más fuerte Más valioso Más listo Más encantador Que nosotros mismos O bien Por todo lo contrario Es decir La identificación Sería la apropiación De un intangible Que es Se atribuye O fue de otro Y luego se olvida De que ha sido de otro Y creemos que eso Es la identidad Y ahora hemos llegado A donde os quería llevar Que es A explicaros El esquema Lambda El esquema en L De De Bacan Que ahí me parece Que es muy importante Entender Que todo lo que Os he explicado Pues tiene que ver con esto ¿No? Dice Cuando yo digo Yo quiero tener el pene De mi padre ¿Qué es lo que estoy diciendo? Me estoy moviendo En este eje El eje imaginario El eje del espejo ¿Eh? Todos nosotros Tenemos relaciones Imaginarias La mayor parte del tiempo Con los demás El A El sujeto A Pequeñito La A minúscula Es el yo O el Y Como dirían los franceses El sujeto A' Es el otro Lo que les une Es el eje imaginario Ese juego Ese juego de espejos En el que estamos metidos Todo el día ¿No? Que si tú has dicho Que me han dicho Que yo No Lo que le han dicho Al otro No tiene nada que ver Es lo que dice este Pero que va a tener Todas esas cuites Todos esos rollos Que nos montamos Todo eso Es imaginario Es identificatorio ¿Por qué? No tiene en cuenta A la A mayúscula Que es el símbolo Es decir El A mayúscula Es el gran amo El A mayúscula Es el otro grande Mientras que Este S barrado Es el sujeto Del inconsciente Es decir El ello Esto El sujeto A Es precisamente El absoluto La belleza De la que estamos hablando Todo el tiempo Pero la gente No se relaciona A través de la belleza Se relaciona A través de lo imaginario Es decir A través Del atractivo Si no hay atractivo Pues no No hay No hay No hay vínculo ¿Eh? Pero fijaros En una cosa Muy interesante Y es Que para acceder Al sujeto Del inconsciente Es necesario Transitarlo A través del otro Es decir Yo no puedo acceder A mi inconsciente Solo Accedo a mi inconsciente A través de otro Que me hace De prótesis Para que yo pueda llegar Aquí Esto es el inconsciente El ello La pulsión Y está barrada Está barrada Porque está Sin hacer Está De alguna manera Biseccionada Y nos deja En eso que decimos Falta Tenemos una falta Y esa falta Es el deseo Todos tenemos El deseo El deseo Que no muere jamás ¿No? Sino que va Adquiriendo Nuevas potencialidades Y no se sacia Jamás El deseo Y fijaros Una cosa muy curiosa Y es que El ello Y el gran otro No se comunican Porque están Envueltos en una cárcel Que se llama El lenguaje Dicho de una manera Yo puedo acceder A la belleza Si tengo la formación Si tengo el gusto Si me han enseñado Que es lo bueno Si estoy en una época Donde tengo la ventana Plástica abierta Y puedo ir aprendiendo cosas Es decir Yo tengo acceso Directo Al gran otro Lo que no tengo acceso Es Al sujeto Del inconsciente Es decir Al deseo Para Saber algo De esto Tenemos que ir A través de un otro Porque si no hay otro Que nos haga de espejo No hay acceso Al inconsciente ¿Y qué puñal rompe El muro del lenguaje? Esa es una buena pregunta ¿La buena pregunta? No La captura icónica Ahora veremos La identificación Es una herramienta evolutiva De nuestra conciencia Al servicio De mantener Una identidad Desgajada Del común Estar dentro Y estar fuera Pertenecer Y estar excluido Es decir La identificación Es un movimiento Que nos permite Incorporarlo de fuera Y hay otro movimiento Que se llama Identificación proyectiva Que nos permite Manipularlo de fuera A través De lo que hay dentro Ese movimiento De flujo Reflujo Adentro Y afuera Eso Precisamente Es el juego De identificación De desidentificación ¿Vale? Lo que se representa Es precisamente Es precisamente A la A la A la Identificación Mientras que Perdón Lo he dicho al revés Géminis Es el arquetipo Que ocurre en un eje Imaginario En un como si En una especie De farsa A la que atendemos Y consensuamos Como si fuera real ¿No? Yo creo que todos Tenéis esa experiencia ¿No? De decir Esto es verdad O esto es mentira ¿No? Esto es un cuadro De Escher Que 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 explica Precisamente Lo que antes Os contaba La identificación ¿No? O sea Estas cintas Que parecen De momia En realidad ¿Cómo? 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 Bueno El cuadro de Escher El cuadro de Escher Con sus cintas Y sus momias Lo que viene a decir Fijaros Es que En realidad Escher Lo que está Lo que está Tratando de decir Es que Eso que llamamos Nosotros Identificación Él le llama Bucles ¿No? Son bucles Bucles recursivos Es decir Que estamos siempre A merced De los bucles De otro ¿No? Bucles Que se van enredando Que están fuera Que están dentro Que pertenecen a uno Y que pertenecen al otro Esto es lo que Os he dicho antes Es decir Que la identificación Es Pequeñas identificaciones En la infancia Construyen Grandes diferencias En la edad adulta El efecto mariposa Y además Escenifica Nuestra posición Como sujetos Y como objetos Es decir Nos permiten salir Y entrar En A o A' En sujeto Y objeto ¿Vale? Es decir Que el proverbio Sufi De que el espectador No está en el cuadro No es verdad Es decir Podemos estar en el cuadro Podemos estar Fuera del cuadro ¿No? Porque tenemos Ese recurso De recursivo Que es La identificación Es decir Lo que sucede Es que El que contempla El cuadro No está en el cuadro Pero transforma A través de la mirada Es decir La mirada Del sujeto Puede transformar Entonces Cuando el sujeto El espectador Y el cuadro Se confunden Y el borramiento Entre sujeto Y objeto Deviene Catástrofe Psicosomática O en deleite Sublime Aunque Siempre Teñido De drama Es decir Que Volviendo A la pregunta Que tú hacías Antes Gonzalo ¿De qué sucede? Lo que sucede En una experiencia De este tipo En una experiencia De captura Icónica En una experiencia De éxtasis En una experiencia ¿Cómo llamaba? ¿Eh? ¿Cumbre? Cumbre En una experiencia Cumbre Lo que sucede Es que El inconsciente Perfora Perfora El muro imaginario Sin tener en cuenta El lenguaje Y eso Es la psicosis Precisamente ¿No? La perforación El agujero Que se consigue Hacer Desde el ello Hasta el inconsciente Hasta el otro Al gran otro ¿Sí? Estas experiencias Micropsicóticas Que podemos ver En el Stendhal Pues son episodios breves De despersonalización Episodios breves De micro psicosis Que se corrigen Espontáneamente Pero que suponen Del mismo modo Que parece Que sucede En el éxtasis Que hay una ruptura De lo imaginario Y por primera vez El sujeto Tiene conciencia De que Lo inconsciente Y el gran otro Se han dado la mano ¿No? Se han dado la mano Se han encontrado Y esto puede ser Una experiencia sublime O puede ser Una experiencia aterradora Depende Depende de lo que hay aquí Claro Muy bien Pues esto es todo That's all folks Bueno Yo me hubiera gustado Que Javier Pantano Si me hubiera cantado algo Pero 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 se me Se me ha olvidado Traer Me hubiera gustado Traer un piano Un teclado Para que Hubierais podido ver Los intervalos ¿No? Esto es de lo que os hablaba yo antes De que las sextas Lo que es una quinta Lo que es una cuarta Lo que es una tercera Una segunda mayor Todo eso Porque todo eso Tiene mucho que ver Con Nuestra manera De Cómo crecen las cosas En la naturaleza Cómo 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 construyen las aracas Sus panales Hay una cosa muy interesante Y es que El número 5 Es un número de Fibonacci Es un número de Fibonacci Pero vosotros os habréis dado cuenta De que los pavimentos del suelo Nunca llevan pentágonos Llevan hexágonos Téngulos Triángulos O cuadrados Pero nunca pentágonos Los panales de las abejas Llevan hexágonos No pentágonos Porque 6 Y no 5 Si el 5 es un número de Fibonacci Y el 6 no No todo crece A través De ese patrón de Fibonacci Sino que hay excepciones En la naturaleza Sin embargo El número de zánganos De una colmena Se puede calcular Con la serie de Fibonacci Curiosamente Y el crecimiento De los árboles también Se puede ver Con el número de Fibonacci Y las margaritas Eso de Me quieren o no me quieren Esos Tienen el número de pétalos Número de Fibonacci Siempre Venga animaros Porque Y con ellas Trabajo mucho Lo simbólico del cuerpo Pero claro Mi pregunta Lo que te quería preguntar Un poco es En esta Usando El gráfico El gráfico La estructura El diagrama Del arte ¿Dónde se sitúa El uso del cuerpo? Porque Yo entiendo muy bien El hecho Del ideal Con el Yo Con el yo ideal La belleza Cómo se posiciona Pero claro En qué momento Por ejemplo Aquí en lo de Stendhal Si queda claro Que es como que La perforación del lenguaje Lleva A esta reacción Psicosomática Pero en qué momento Se puede hacer Un uso del cuerpo No llego a Porque claro Estas chicas Pues hacen un uso Del cuerpo Para acercarse A lo que Lo que simbólicamente Ellas Identifican Como El yo ideal Pero claro También tienen una parte En la que hacen Un rechazo Pues Hacia la Con esa Realidad extrema O con los Cortes Pues Yo te lo voy a contestar Eso Con una pregunta Las tetas De las mujeres Son un órgano O un símbolo A ti ¿Qué te parece? Son otras cosas Son otras cosas ¿No? Son otras cosas ¿No? Y tú crees que Todas las mujeres Saben que Sus tetas No son cuerpo Sino que son Símbolo O sea Rinden pleitesía Al gran otro Tienen simbolizada Por decirlo Que son una mujer Y que por lo tanto Tienen tetas Y otras cosas ¿Tú crees que Todos los hombres Saben que tienen un pene? Para mear ¿No? Una cosa es Que pertenezca Al cuerpo Y otra cosa Es que pertenezca Al terreno De lo simbólico Son cosas distintas El acceso A otro cuerpo De lo simbólico Fijaros que Es fácil ¿No? Está hecho No Es una cuestión De la conciencia humana Quiero decir La abstracción Es una cuestión De la conciencia humana Y por eso Y por eso Se puede ocurrir Con psicoterapia Eso Con psicoterapia Es decir Haciéndola asumir Digamos Lo que es simbólico Y lo que pertenece Al cuerpo ¿Alguna pregunta musical? ¿Alguna pregunta musical? Bueno, musical Yo soy el tema de las matemáticas La matemáticas es algo que tengamos interno No es algo biológico Pero tampoco es algo sistemático en la naturaleza Sin embargo yo Por lo que había entendido Les voy a comentar científico Realmente es como un lenguaje universal Que si en algún momento Hubiera alguna capacidad de comunicación Con otras civilizaciones más allá Las matemáticas serían un lenguaje Que supuestamente serviría para Para comunicarnos En el sentido de que sí Que es algo que está en la naturaleza Y que es externo a nosotros ¿No? No ¿No podría ser la belleza El matemático no diría así? La belleza del universo Está en las matemáticas Porque son las que explican todo Y que son algo externos Si nosotros no estudiéramos Las matemáticas existirían igualmente Tú eres un platónico Eres un platónico Por lo que veo No Yo no creo eso Para empezar Las matemáticas Las matemáticas Solo responden a sí mismas Solo responden a sí mismas Es decir Todo se puede conceptualizar Y abstraer matemáticamente Eso es verdad Pero no olvidemos Que estamos hablando De un mundo ideal Es decir El ideal Los triángulos ideales No existen en la naturaleza La simetría completa No existe en la naturaleza Pero hay constantes Sí, hay constantes Pero desde dentro de la matemática Para atrapar El engendro matemático Que ellas mismas generan Como trucos Como el de Einstein Como trucos Exacto Para darle sentido Para darle sentido A la propia matemática Las disciplinas Las disciplinas Científicas Tienen Lo que se llama Un cierre categorial Un cierre categorial Quiere decir Que tú a través de las matemáticas No puedes explicar La biología O que a través de la biología No puedes explicar A sociología O desde la antropología No puedes explicar La genómica Cada una Tiene como Su librito gordo De petete Que la aísla De las demás Y que de alguna forma Impide la integración Eso se llama El cierre categorial El cierre categorial Entonces Las matemáticas Tienen su propio Cierre categorial En el sentido De que El número Phi El número Phi En la naturaleza No existe Lo que existe Es una aproximación Al número Phi Porque el número Phi No existe Porque es irracionado No procede De algo Que podamos medir O contar Sino De una operación Matemática Que a sí misma Y recursivamente Genera ese engendro ¿No? Un anfibio Entre el ser Y la nada ¿No? Decía Leibniz Que era el número Phi ¿No? Un anfibio Ni carne y peix ¿No? Un poco esta es la idea Que yo creo Yo no creo que Las matemáticas Sirvieran para Para conversar Con extraterrestres Porque los extraterrestres De existir Tendrían otra forma ¿No? No necesariamente Matemática Con su cierre Categorial Además Yo lo entiendo Más bien En ese sentido Porque las matemáticas Es el lenguaje Humano Con el que entendemos Cómo se construyó La naturaleza Para esta explicación Si no estuviéramos Las matemáticas No existirían La naturaleza Crecería Con unos patrones Pero el primero hecho Del concepto de patrones Ya solo humano O sea La naturaleza Crecería Las arañas Seguirían Construyendo Sus telares Pero no habría Nade Interesado En ver Cómo lo hacen Eso es un problema De neurociencia Muy famoso Que es El árbol Que cae Con gran estruendo Si no hay nadie Que lo oiga Gran estruendo ¿Qué significa? No tiene sentido No hay cual Claro Paco Uno de estos intentos Que has hecho De hacerme entender esto Claro Estamos hablando Del inconsciente Desde el individuo Y entonces Has puesto varios ejemplos En los cuales sale Y has puesto Por ejemplo En el caso de la psicosis Como sale Hacia el otro grande O en el caso Del síndrome de Stendhal Hablar De forma pequeñita No va justo En dirección Opuesta A esa flecha Incluso las Sustancias psicodélicas No se utilizan Para eso Para que salga Del inconsciente A ese otro grande Pero sigo sin entender Cómo puede Si había algo Si había algo que podría romper Ese muro del lenguaje Ya sea de este lenguaje Que estoy utilizando De ahora O de otros lenguajes Como el de Las matemáticas O el del arte ¿Cómo se podría ir al revés? Y mi pregunta es ¿No podría ser Esa ruptura A través de la evolución? Es decir Si no hablamos Del inconsciente individual Sino del inconsciente colectivo Es decir En realidad Ese otro grande Esa otra belleza En realidad No está En cada uno De nosotros Pero si estaría Impresa En ese inconsciente colectivo Igual que está impresa En el inconsciente colectivo De los bogavantes De los calamares Y de los pulpos Ellos tres Saben Que se tienen Que quedar quietos Igual que los seres humanos Sabemos Que nos tendremos Que quedar quietos No sé si me he explicado Pues no Yo es que Es que Tú no me entiendes a mí Y yo no te entiendo a ti Porque es que Cuando adjetivas algo Los traes adjetivando mal Por ejemplo Has hablado de la evolución De De la evolución de qué Es decir El inconsciente colectivo Ah sí El inconsciente colectivo El inconsciente colectivo No tiene nada que ver Con la evolución La evolución Es un fenómeno biológico Y el inconsciente colectivo Es un constructo Psicológico Junguiano Y que tiene que ver Con aquello que nosotros Llamamos Los médicos Llamamos ¿Cómo se llama esto? Filogenia Filogenia La llamamos nosotros Hay como Una filogenia Y una otogenia La filogenia Nuestro rastro Por la especie Por las distintas especies Hay un rastro Filogenético Sí A eso le llamamos Le llamamos Le llamamos Inconsciente colectivo O le podemos llamar así Pero No acabo de comprender Qué es lo que no comprendes De eso Porque Yo no he hablado Del inconsciente colectivo Yo he hablado Del inconsciente individual En el inconsciente individual No me he metido A ver qué hay Hay muchas cosas Cada una Cada persona tiene ahí Sus propios sapos Y culebras Cada persona tiene una cosa Depende de lo que haya vivido Él Y sus antepasados Porque hay un rastro Filogenético Ahí Ahí hay un rastro Filogenético De Tu linaje Pudiéramos decir Y eso está A buen recaudo Porque está En tu cerebro Más profundo En tu cerebro reptiliano Está allí Y está allí Para ser usado En condiciones De supervivencia Como hacen Los calamares Y todo el mundo Lo hacemos Cuando las cosas Se ponen feas El muro del lenguaje El muro del lenguaje Es muy fácil De quitar Con el silencio ¿Por qué te crees Tú que hay trapenses Que se les prohíbe Hablar No hace falta Tomar sustancias Psicodálicas Tú entras En un convento Donde no te dejan hablar Y te puedo asegurar Que en dos meses Has perforado eso La meditación ¿Qué es la meditación? Las técnicas Estas nuevas Que han salido La meditación Es una técnica Que consiste Precisamente En vaciar El cerebro En disolver En disolver El muro del lenguaje Pero en la dirección Opuesta a ese gráfico Es decir Sale el inconsciente A través del otro Y te llega a ti Te puede Pero no al revés Puede hacer así O puede hacer así Porque cuando tú estás meditando El otro te importa un bledo Cuando tú estás en meditación profunda O estás en el convento de los trapenses El otro te la bufa Porque estás tú contigo mismo Tú contigo mismo De eso se trata Al menos en tu vida En la vida de una persona En toda nuestra vida Poder tener esa experiencia Al menos una vez Una vez De eso se trata La vida Y si la tienes diez veces Pues mejor Y si en esas diez veces No te rompes Pues aún mejor Y por eso las drogas Tienen su aspecto positivo Y su aspecto negativo Depende de cómo se usan Si se usan Por personas sin formación Y con personas Que no buscan Ningún encuentro Digamos Sublime Pues lo que va a suceder Es lo que tú ya sabes Pero nosotros por ejemplo Si nos ponemos un puerro Pues es otro nivel ¿No? ¿Qué es el concepto De la ruptura de dualidad? El muro del lenguaje A lo mejor es el de María Más El concepto de representación En psicología social La corriente esta europea De Muscovici Las representaciones sociales ¿No? Digamos que todo Incluso el ego En todo ese conjunto De representaciones Mantenidos En relación a lo mejor Como veis en un otro ahí Y que hay ciertos Y que hay ciertos Estadios O ciertas situaciones Que rompen Esa identidad O ese muro del lenguaje ¿No? Pero Si es verdad que En ese Por menos Tal como lo describe Maslow Y esto lo ha tomado De cosas antiguas Hay un isomorfismo También Entre lo externo Y lo interno No es que haya una Una especie Esto que era David Bohm Una Simples O sea No hay fisuras O no hay fronteras No hay un muro Que separe Lo que hay fuera Y lo que hay dentro O sea Lo de dentro Es lo de fuera Y lo de fuera Y lo de dentro Todos en el fondo Trabajaríamos En el mundo del lenguaje Nosotros en esto Tendríamos como una Especie de acción No dudada Y pues provocar Por otro lado Por los tratenses Por el silencio Meditación La meditación Vipassana Lo podías ver Como una alumna Que está haciendo Un FM Una de esas finales De máster Vipassana Y es un poco Como tomar conciencia Tanto que el interno Como el externo Y en ese momento No hay Yo lo que se quiere Es que no hay guardia No hay interno Tienes dentro O de fuera Hay como una especie De percepción De identidad Entre una cosa y la otra Eso es una experiencia Se llamaba Una experiencia de fusión Sí Una experiencia de fusión De fusión Pero la fusión En que la actualidad Es que es muy activa Es que los místicos Lo han dicho El amante y el amado Y luego Hay alguna terminología Pero sí que hay Una experiencia de fusión De unidad Sí O sea La fusión es Cuando hay una y dos Y la experiencia de unidad Yo soy eso Y eso soy yo Comunión Sí Comunión Pues se tiene que llamarlo De comunicación Comunión es algo más Esencial Pero es una experiencia real Y a lo mejor Y a lo mejor por eso De hecho yo ahí No sé Por ejemplo Lo que Freud llamaba Lo luminoso Lo llamaba Freud Lo que viene El fenómeno ilumina Después de este El Husserl Pero la experiencia luminosa O la experiencia Oceánica ¿No? De lo real O sea La experiencia de lo real No en el sentido de cosa De objeto Sino Lo que realmente No es falso No es una representación Del lenguaje Y yo creo que eso A lo mejor No sé Que términos Utilizan Si el placer O el gozo Que utiliza Lacan Yo no tengo mucha idea Pero la experiencia Directa de algo O sea Que sería lo luminoso La diferencia De lo fenomenológico Que es la representación O la imaginaría Con la cual tú Elaboras esa experiencia Pues sería Que ver más con esto Me parece a mí Que no sé No sé Muy bien Yo suelo decir Que estoy de acuerdo Con Javier Que compartimos Con los joys En cambio Los Beatles A mí no me gustan Pero Sobre el tema De la tecnología ¿De qué otra forma Nos podríamos comunicar Con otras civilizaciones Si no es por las matemáticas? ¿O cómo? ¿Cómo planteáis Que las matemáticas No sean el sustrato básico Para entender La mayor parte De las cosas Que sucede La naturaleza Porque nosotros Pensamos en matemáticas Ya no lo que existe Sí Nos ponemos A la paradoja Yo creo Del observador Si no estuviera El ser humano ¿Existiría Nadie de Newton? Bueno Existiría algo Que es Sin negación Es algo parecido A Otro platónico Algo parecido A Otro platónico Al tema del acto ¿No? Lo observas Lo observas A vivo o muerto No, eso es otra cosa Bueno, pero es parecido Que me lo recordaba Es otra cosa No, la idea La idea de si existiría o no La ley de Newton Está refutado Eso Porque eso es un Eso es un dilema básico De neurociencia Recreativa ¿No? O de neurofilosofía Es decir Lo que tú has preguntado Si no hubiera nadie ¿Existiría la ley de Newton? No Existiría una atracción universal Pero no sabíamos lo que es Lo que nos pasaría No sabíamos lo que es verificar Existiría la Pero tú has dicho Existiría una gravitación universal Pero es Es intrínseco a esa La gravitación universal Que se formule mediante una formula En este caso físico Sí, pero porque hay una conciencia humana Que lo puede atrapar Si no hubiera conciencia humana Los árboles por sí mismos No lo harían Sí, sí Pero me cuesta Me cuesta no No entenderlo de otra forma Es decir que el sustrato está ahí El sustrato matemático De todo Yo sé que diría que la música Aunque todavía no hay Una teoría unificada Del todo Es una película sobre eso Pero la música es como un lenguaje Un poco a nivel superior Se acerca más a lo más Más abstracto Sería la forma más abstracta posible Para un ser humano Para acercarse a Esto que hemos hablado de lo luminoso Lo luminoso Probablemente Todo lo que podemos hacer Es aproximarnos a ello Con representaciones cada vez más Adecuadas Más cercanas Más cercanas Es como una aproximación asintótica De lo que hemos hablado de lo que hemos hablado Y en realidad Trabajo con números Con números binarios Y puedes representar De forma mucho más real La realidad o la redundancia Que un lenguaje previo Así que hay Por lo menos Si existe un lenguaje Más sublime Sería la música Porque sería más abstracto Más cercano a Aquello que no se puede nombrar Aquello que no O que está más allá Digamos De lo que los humanos Podemos captar Pero en el campo De la mayoría de la abstracción El lenguaje no es necesario Porque el lenguaje Solo es necesario Cuando hay dos Que tienen que comunicarse Si no Está Uno y el otro Para comunicarse No hace falta ningún lenguaje Y la música No se evoca Porque alguien La ha hecho O alguien la está tocando Solo pensar en En nada Y que sonara una música O en nada Y que Estuviera la explicación De las matemáticas La matemática Es el modelo Que el ser humano Entiende Todas las proporciones De la naturaleza Claro Pero en la naturaleza El concepto de proporción Es un concepto De un lenguaje humano Los perros No piensan En proporciones No Los perros lo ven Y el resto de animales Yo sí que entiendo Que las proporciones Son constantes Y están ahí Y si vienen unos extraterrestres Las verían Pero Posiblemente El concepto humano De las matemáticas No sea un concepto Extrapolable A Otras especies Terrestres O extranterrestres Porque es un concepto En sí Que es nuestro Que es nuestra mente Si son capaces De venir a ti Tienen que saber más Bueno Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos